Cuando en mi cama me encuentre yo postrado Y ya esté preparado para poder partir Y mis oídos ya sordos y ofuscados No puedan escucharte, acuérdate de mí Cuando mis labios resecos y amargados Ni siquiera tu nombre lo puedan ya decir También mis brazos ya torpes y cansados No puedan abrazarte, acuérdate de mí Cuando mi pecho jadeante y angustiado Por tantos desengaños que en mi vida sufrí Que mis amigos me encuentre abandonado Yo me voy de tu lado, acuérdate de mí Cuando las fuerzas de veras me abandonen Y al Cristo entre mis manos lo acerque más a mí Yo les suplico que todos me perdonen Y en tus oraciones acuérdate de mí Cuando me encuentre en grande sufrimiento Se acerque ya la muerte y aumente mi sufrir Arrepentido espero el gran momento Y en tu pensamiento acuérdate de mí Cuando mis ojos se cierren para siempre En ese mismo instante ha llegado mi fin No me abandones a la hora de mi muerte En tu alma y en tu mente acuérdate de mí Ya me despido la hora de mi muerte Ya me despido la hora se ha llegado Me voy decepcionado del mundo en que viví Cuando mi alma triste y mi corazón vacío Perdóname Dios mío, acuérdate de mí 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 Gracias.